Luego de que se suspendió la sesión de consejo y quedando pendiente de la elección de otra comisión, la nueva vicealcalde del cantón, licenciada Cecilia Márquez, manifestó sentirse muy contenta, tanto por el apoyo de los concejales como de la ciudadanía. Feliz porque sé que compartir con ellos es simplemente estar de acuerdo con el bienestar y el progreso de nuestro cantón, porque nosotros las mujeres también podemos luchar y continuar con esa lucha hacia nuestro pueblo. Quiero decirles que el progreso de pasaje es justamente de trabajo y el trabajo hay que unirlo, hay que sumarnos y hay que hacerlo en equipo, porque considero yo que la política, y cuando uno está sentado en un sillón de un curul, es simplemente para servir a la comunidad, más no para servirse de ella. Entonces estoy agradecida por los señores concejales, mi querida ciudad, que me ha apoyado en todo momento, y considero que este es el momento de continuar con esa lucha aún más, porque siempre me he enmarcado que en cualquier ángulo que uno se encuentre, si quiere servir, lo puede hacer, y mucho más ahora que tengo la dignidad de ser vicealcaldesa de nuestro querido cantón Pasaje de las Nieves. Así también indicó que con respecto a la división en el Consejo Municipal, se tratará de conciliar esto para el beneficio de la ciudadanía. Como todas las cosas, siempre tendrá que haber una comunicación, tendrá que haber un acuerdo, porque despojándonos de todos nuestros ideales, tenemos ya listo una mesa de trabajo en la que tendremos que poner nuestros planteamientos y nuestros acuerdos para poder realizar y ejecutarse de que Pasaje siempre esté a la altura de todos los cantones y de la provincia como se han merecido. Queremos eso, mi compromiso es trabajar, lucharé junto a mis compañeros concejales, al señor alcalde, porque se cumpla un proyecto que viene desde hace mucho tiempo dándose, pero que tenemos que realizarlo, tenemos que arrimar el hombro uno a uno para poder hacer que esto se haga realidad. Finalmente la nueva vicealcalde solo se comprometió a trabajar. Trabajo y más trabajo, porque de eso depende mucho para que nuestra ciudad realice esos sueños tan deseados de todos los pasajeños, como es infraestructura que necesitamos mucho y que juntos, tanto autoridades como los pasajeños podemos lograrlo.